Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento y los saludamos desde la Burbuja Honsel, aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza, todo lo relacionado con celulares, accesorios y servicios técnicos. Y arrancamos hablando de Claro y su oficina en el Centro de San Gil. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. Y se acerca el 20 de julio, una de las fechas más importantes para todos los colombianos, ya son 207 años del grito de independencia y a continuación les tenemos un recuento, por supuesto con todos los detalles sobre la celebración de esta importante fecha. El docente José del Carmen Rangel, quien por años se ha interesado en conocer e indagar los hechos históricos del municipio del Socorro, nos compartió lo que realmente se conmemora durante este importante día. La firma de la primera acta escrita de independencia del régimen español que nos dominó durante 300 años y con la firma del acta de independencia se inició propiamente un proceso típicamente republicano. Con el acta de independencia del Socorro se dio origen a lo que yo llamo la primera república en Colombia. Unido con el acta, con la constitución del 15 de agosto, se puede decir que en el Socorro se nombraron autoridades, que había un territorio, que había una población, que había una legislación y eso es lo que constituye una república. Esta gesta independista fue el inicio de lo que finalmente se lograría el 7 de agosto de 1819. ¿Pero qué ocurrió exactamente el día de julio de 1810? En la noche del 9, la autoridad española, el corregidor Valdés y las autoridades militares asesinaron a muchos socorranos en las calles del pueblo. Y al amanecer el 10, hoy hace 207 años, el Socorro se enfureció, se llenó de valor civil, se llenó de patria y se levantó para expulsar a las autoridades españolas, para nombrar autoridades aquí alcalde, para expulsar al gobernador Valdés y para hacer una constitución. Fue una actitud absolutamente vigorosa, vigorosa, con patria, con altruismo, con pertenencia. Estos acontecimientos fueron la continuidad de lo hecho por José Antonio Galán y posteriormente lo acontecido con Antonia Santos. El 10 de julio fue un acto heroico que toda Colombia debe conocer, porque aquí nació la gesta independista del país. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele Sanquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!